porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, señor presidente. Estoy aquí no sólo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad, para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca Jalisco necesita de su presidente. Por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo. Queremos apoyarlo desde Jalisco en el proceso de transformación, nacional que usted encabeza, porque coincidimos en la necesidad de desmantelar el viejo régimen y de reconstruir al país desde sus cimientos. Lo digo de corazón. Sólo pedimos ser escuchados. Que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación se han puesto sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida. Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos. Pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional. Presidente, este país se puede todavía poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respeto y la fraternidad. Usted debe encabezar ese esfuerzo y contará siempre con Jalisco para construir esta nueva historia. Si no es así, ¿cómo podremos enfrentar el reto que hoy vivimos en materia de salud pública? ¿Cómo vamos a iniciar el camino de la recuperación económica en medio de la adversidad? ¿Cómo vamos a enfrentar a la delincuencia organizada que quiere someter al Estado mexicano? Los resultados que hemos tenido en Jalisco en materia de seguridad son el mejor ejemplo de cómo coordinados podemos enfrentar los retos más complejos.